¿Cómo están amigos? Bienvenidos al aula virtual de UNICNOVA. En esta ocasión vamos a resolver el curso de razonamiento matemático, quinto de primaria, el tema de conteo de cuadriláteros. Bien, en el tema anterior habíamos hecho lo que es conteo de triángulos. Ahora vamos a aplicar los mismos métodos del capítulo anterior, pero ahora aplicados a los cuadriláteros. Bien, acá tenemos cuatro problemas. Y vamos a empezar con el problema uno. Nos dice determinar la cantidad de cuadriláteros y nos dan esta figurita de aquí. ¿No? Bien, un método que podemos utilizar es asignar letras a cada figurita que veamos y luego hacer combinaciones posibles que nos den cuadriláteros. Fíjate, aquí le vamos a poner una letra A a esta figurita. Acá le vamos a poner B. Acá un C. D. E, F, G y H. En total, ¿cuántas letras habrían? A ver, vamos a ver. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho letras. O sea, hay que hacer combinaciones de uno, de dos, de tres, de cuatro, así hasta combinaciones de ocho. Bien. Vamos a ver cuántos cuadriláteros están formados por una letra. Por una letra, a ver cuántos cuadriláteros hay. El B, solito, forma un cuadrilátero, ¿sí o no? Entonces el B es una opción. Otro, a ver. A y C no pueden ser, no son cuadriláteros. El D sí es un cuadrilátero, ¿cierto? Cierto. F, perdón, E también lo es. F no puede ser cuadrilátero. A ver, ¿cuántos lados tiene F? Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. G sí puede ser cuadrilátero. H, solito, no puede ser. Entonces en total habría cuatro cuadriláteros que están formados por una letra. O acá lo vamos a poner cuatro. A ver, con dos letras, ¿cuántos cuadriláteros se pueden formar? Fíjate, A y B forman un cuadrilátero, ¿sí o no? Entonces una opción tendríamos AB. Otra, a ver. B, C también forma un cuadrilátero, ¿sí? B, C también forma un cuadrilátero. A ver. F, G también forman un cuadrilátero, ¿cierto? Exacto. F, G también. Y G, H también forman un cuadrilátero, ¿sí o no? ¿Sí? Sí. ¿Habrá alguna otra combinación? A ver. E, F no forman un cuadrilátero. C, D tampoco. D, F tampoco. Entonces solo hay cuatro cuadriláteros formados por dos letras. A ver, con tres letras vamos a ver si hay algún cuadrilátero. A ver. B, C, D forman un cuadrilátero, ¿sí? ¿Sí o no? B, C, D forman un cuadrilátero. Vamos a ponerlo acá. B, C, D. Fíjate. B, C, E también forman un cuadrilátero. Claro que sí. B, C, E también. B, C, E, F, G también forma un cuadrilátero, ¿cierto? Cierto. C, E, F, G. A ver. E, F, G también. Fíjate. Un rectángulo. E, F, G también lo vamos a poner aquí abajito. E, F, G. A ver, ¿habrá alguna otra combinación? ¿No? Serían entonces cuatro cuadriláteros formados por tres letras. A ver, siguiente. Con cuatro letras, a ver si podemos formar cuadriláteros. Con cuatro letras, a ver. A, B, C, D. No puede ser. B, C, D, E tampoco. F, G, H, E. Parece que no hay cuadriláteros con cuatro letras, ¿no? Entonces con cuatro letras habría cero. Vamos a ver con cinco letras, a ver. Si hay cuadriláteros formados por cinco letras. ¿Cuadriláteros formados por cinco letras? Tampoco hay. Serían cero, ¿sí o no? A ver, con seis letras vamos a ver si hay alguno. Seis letras, a ver. B, C, D, E, F, G. ¿Cuadriláteros, sí o no? ¿Sí? Entonces vamos a ponerla acá. B, C, D, E, F y G. ¿Sí? ¿Habría otro cuadrilátero con seis letras? No. Sería entonces nada más un cuadrilátero. Con siete letras, a ver, no hay ninguno, ¿sí o no? ¿Cierto? Cierto, con siete letras no hay. Con ocho letras ya sería tomando todas las letras, pero todas las letras no forman un cuadrilátero. Por tanto, con siete y con ocho tampoco habría. Entonces, ¿cuánto sería el total? Sumamos. Cuatro más cuatro más cuatro y más uno nos da trece. O sea, habrían trece triangulitos en esta figura que vemos aquí. ¿Bien? Muy bien. A ver, el siguiente problema, el número cinco, nos dice cuántos cuadriláteros hay en esta figurita que estamos viendo. ¿Bien? Como hicimos en el problema anterior, asignamos letras a cada figura. Vamos a poner acá A, B, C y D. Y analizamos. Como hay en total cuatro letras, hacemos con una, dos, con tres y con cuatro. Nada más. Vamos a poner acá, a ver. Vamos a buscar cuadriláteros formados por una letra. A es un cuadrilátero, ¿sí o no? B también lo es. C también lo es. Y D también lo es, ¿sí o no? Entonces tenemos A, B, C y D. O sea, hay cuatro cuadriláteros formados por una letra. Siguiente, a ver, con dos letras. AB forman un cuadrilátero, ¿sí o no? Entonces, AB es una opción. CD también forman un cuadrilátero, ¿cierto? Exacto. A ver, B, D no forman un cuadrilátero. B, C tampoco. A, D, A, C no puede. Entonces, solo hay dos cuadriláteros formados por dos letras. Vamos a ver con tres letras. Con tres letras, a ver, sería quitando una nada más. A ver, A, B, C no forman un cuadrilátero. A, B, D tampoco. B, C, D no puede ser. Entonces, con tres letras no hay ninguno. Sería cero. A ver, con cuatro letras. Sería el total nada más, sino A, B, C, D. O sea, en total habría un cuadrilátero formado por cuatro letras. Entonces, el total sería la suma. Cuatro más dos más uno serían siete cuadriláteros. Acá también son cuadriláteros. ¿Qué significa? Que en el problema cinco hay siete cuadriláteros. ¿Sí? Esa sería tu respuesta en la pregunta cinco. El siguiente, la pregunta diez, nos dice. ¿Cuántos cuadriláteros tenemos en esta figura? Podemos hacer lo mismo que los dos anteriores también. Asignar letras. A ver, tenemos A, B, C, D, E, F, G y H. En total habrían ocho letras. Hay que analizar ocho casos entonces. A ver, con una letra. ¿Cuántos cuadriláteros hay formados por una letra? A es un triángulo, B también. C es triángulo, D, E, F, G, H. O sea, con una letra no hay ninguno. Sería cero. Vamos a ponerlo por aquí. A ver, vamos a buscar con dos letras. Cuadriláteros formados por dos letras. A, B no puede ser. B, C, sí, sí o no. Parece un paralelogramo. Entonces, B, C sí es un cuadrilátero. A ver, otro. C, D también lo es. Sí o no. C, D. D, E no puede ser. Es un triángulo. E, F tampoco. Fíjate. F, G, sí, sí o no. F, G, entonces, es un cuadrilátero. A ver. G, H también es un cuadrilátero. Vamos a ponerlo aquí abajito. G, H. C, G también es un cuadrilátero, sí o no. Sí. C, G, entonces también lo es. ¿Habrá algún otro? A ver. A, H no puede ser. Entonces, ¿cuántos cuadriláteros hay formados por dos letras? Cinco, sí o no. A ver, con tres letras vamos a ver. Con tres letras, a ver. B, C, D. Es cuadrilátero, sí o no. Es un trapecio. B, C, D. A ver, otro. F, G, H también lo es. F, G, H. A ver, ¿qué más hay? Ah, fíjate. C, G, F. Paralelogramo, sí o no. Perdón, este trapecio sería C, F, G le vamos a poner. C, F, G. Otro sería C, G, H, sí o no. C, G, H. A ver, ¿qué más hay? B, C, G. También, sí o no. Trapecio, B, C, G. A ver. C, D, G. También, sí o no. Vamos a ponerlo acá. C, D, G. A ver, ¿habrá más combinaciones? No, creo que no. O sea, serían en total seis cuadriláteros formados por tres letras. A ver, con cuatro letras. Con cuatro letras, ¿cuántos cuadriláteros hay? Fíjate acá. B, C, G, F. Paralelogramo, sí o no. B, C, F, G le vamos a poner. Acá también, fíjate. Otro paralelogramo que es C, D, G, H. C, D, G, H. A ver, ¿habrá alguna otra combinación? No, ya no hay. Sería nada más. Dos cuadriláteros formados por cuatro letras. A ver, con cinco letras. Con cinco letras, a ver. Con cinco letras. No hay, creo, ¿no? A ver. E, F, G, S, H. Quitando tres letras serían. A ver. No, con cinco letras no hay, ¿no? O sea, con cinco letras hay cero. A ver, con seis letras. Con seis letras, fíjate, tenemos A, B, C, F, G, H, ¿sí o no? ¿Sí? Este, trapecio. O sea, sería A, B, C, F, G, H. Otro, a ver. Acá. Sería B, C, D, E, F, G. B, C, D, E, F, G. Otro habrá. A ver, vamos a ver. Ah, fíjate, acá. Eso es A, B, C, D, G, H. A, B, C, D, G, H. Acá también, ¿sí o no? Eso es C, D, F, G, H. C, D, E, F, G, H. Bien. ¿Habrá alguna otra combinación? A ver. No, creo que no. O sea, en total hay cuatro cuadrilateros formados por seis letras. A ver, con siete letras. No, con siete letras hay. No, con siete letras creo que no hay, ¿no? No. Con siete letras hay, cero. Y el último que sería con ocho letras, el total. Sería el total nada más, ¿sí o no? A, B, C, D, E, F, G, H. Que sería nada más uno. El total entonces sería la suma. A ver. Cinco más seis, once, más dos, trece. Trece más cuatro, diecisiete. Y más uno, dieciocho. O sea, en total habrían dieciocho cuadrilateros en esta figurita de acá. ¿Sí? Y el siguiente, el problema doce, nos dice. ¿Cuántos cuadrilateros se pueden contar en la figura que tenemos acá? Bien. Esto, mira, son como, es como tu cuaderno, ¿sí o no? Cuadriculado. ¿Sí? Y para esto existe una formulita que nos puede ayudar. Fíjate. Tenemos un cuadrilátero. En general, a no un cuadrado cualquiera. Digamos que está dividido así. O sea, por acá. O sea, la base está dividido en uno, dos, tres. Así hasta. Hasta N. ¿Sí? La base. Y la altura está dividido en. Así lo vamos a poner. O sea, por acá. Está dividido en uno, dos. Y así hasta M. En el caso de que era un triángulo. Era N por N más uno. Sobre dos. Y multiplicado por M, ¿sí o no? ¿Sí? Pero en un cuadrilátero es algo parecido. Fíjate. La base está dividido en N segmentos. La altura en M segmentos. El total de cuadriláteros es igual a N por N más uno. Sobre dos. Multiplicado por M por M más uno. Sobre dos. Esta es la formulita cuando tenemos este tipo de figura. En la pregunta 12, fíjate. La base está dividido en uno, dos, tres, cuatro y cinco triangulitos. ¿Sí o no? La altura está dividido en uno, dos, tres, cuatro y cinco. Ah, ya. Entonces, para esta figura, tu N, ¿cuánto vale? ¿Vale cinco, sí o no? Y tu M, ¿cuánto vale? Cinco también. Por el número total de cuadriláteros, ¿a qué sería igual? Tu N por N más uno, sobre dos, multiplicado por M, que es cinco, por M más uno, que es seis, sobre dos. ¿Cuánto nos daría eso? Cinco por seis, tres, treinta. Sobre dos, quince. Y por quince, esto nos da doscientos veinticinco. Este es el total de cuadriláteros que hay en esta figura. Y bueno amigos, eso fue todo por hoy. Conmigo será hasta otra ocasión. Gracias.